¡Ehi! Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de DVD Mobile en el cual estamos aquí con David King El segundo personaje que compré después de la votación de ayer Que en el anterior episodio está todo explicado, está enseñado los resultados de las votaciones Así que si no lo habéis visto con... Quiero que era Adam Davis, ¿vale? No, Adam Francis, Adam Francis se llama, que se me ha ido hasta el nombre y todo Adam Francis que es con el anterior episodio que jugué, que lo habré puesto ahí por el principio La etiqueta, da para que veáis ese vídeo después de este Y si dejéis un buen me gusta y una suscripción que se lo merece porque en ese episodio casi no salimos Así que ahí os lo dejo, y un mínimo spoiler ahí Así que lo entendréis si veis el vídeo, realmente, si no Así que me ha salido un pité muy raro Pero bueno, estamos aquí con David King He visto sus habilidades y me ha parecido mejor por ahora para ir con el de... Es una habilidad que... Corres más y punto No, bueno, no es que corras más, sino que... Es un proceso que puedes impulsarte más hacia adelante Pero te da un agotamiento de 60 segundos y cosas así Pero bueno, es de velocidad, es de impulso Y es de correr Así que... A ver si le da por ya cargar la partida Porque ya he explicado lo que he tenido que explicar Así que por favor, meteme ya en partida Que no quiero que estas intros sean muy largas Aunque es el juego que es el que manda Lugar de descanso de honroso Vale, tengo aquí el primero Ahora, cuidado que... Vale No Por favor, otra No, vale Bueno Acabo de fallar dos perfectos En el cual, si tú fallas, no te hace daño Muy bien Bueno, no hace ruido Muy bien Bueno, así en primera... Ah, vale Así en primera pista Ole Ahora me sale, muy bien No vemos... Un mostro rojo De lo típico de psicópata Pero vemos que alguien tiene esas patas raras Pero bueno Le llamo así Y no vemos psicópata ninguno Vale, entonces tiene que estar al fondo Supuestamente Porque estoy más algo parecido a una esquina O... A la pared del mapa Que está justamente en la puerta detrás mía Ojo Ahí vemos un superviviente De un colega No tenemos que... Ojo, mira Corazón si tenemos Pero muy pequeño Mira dos Se nota pero muy poco Pero no es psicópata Tiene que estar Al pinto pino O pinto pino Bueno Venga, 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 venga Venga, venga Venga Segundo generador Me voy a apreciar Haber visto un compañero Ojo, venga Al tirón Necesito saber una cosa Vale, sí, sí que hay Pues me pongo aquí Vale Ahora la pregunta Que no voy a decir nada Menos mal Porque si lo llevo a decir No Madre mía Que por qué no lo coge Vale Vamos a ver Es un psicópata campero O no es un psicópata campero Por ahora vemos que El compañero lo ha sacado Del gancho Ojo Carnicero Sí Ese psicópata campero Vale Pues nada Poco Poco voy a hacer Y Y se matan gilipollas Es que de verdad Aguanta un poco Macho Para la gente campera De este tipo Macho Hay que aguantarlo Para que aprendan Macho Ojo Aquí está Aquí está el generador No es psicópata Va Me ha visto Vale Entonces entiendo Que no me siguen las huellas He visto un compañero Ahí adelante No Estamos aquí todos reunidos Para reparar un generador Venga O intenta reparar uno Porque madre mía Estáis que falláis todas Ah Toma por culo Ahora sí que estás jodido Ahora sí que estás jodido Y es que el problema es que se va a quedar ahí Nada Y si voy Y si voy Tendría que marearle Alejarlo Cago en todo Esa cámara Si la cámara se le ve Está ahí No lo esperaré No, no, no Hostia tú que no me vea No me vea Reparando Y la madre que lo ha parido Y lo he visto en el último momento ¿Dónde vas? Loquilla Tenía que haberlo hecho antes No me veas Me vas a coger En un sitio que no estoy ¿Qué me está contando? Ah, se está curando Vale, tiene curado Tiene que tener eso Hostia, qué pedazo de cabrón eres, macho De verdad Tendría que tener en el juego Un método de denuncia Para gente así, tío De verdad Camperos de mierda, tío Es que matáis el juego De verdad Es que esta gente No sé qué hace jugando, macho Se quedan en el puto gancho Ahí todo el rato Sácame, ya, vamos Está en presión de a este ¡Vamos! ¡Venga, novato de mierda! ¡Vamos! Joder, que esquema Mejor de la cabeza En reventártela, macho Tú ¡Sí! De verdad No sé si me estamos al lado Pues no hagas ni un fallo, ¿eh? Que ni se le ocurra hacer un fallo No sé si yo creo que lo siento Se me está dando algo mejor a presión Acá hoy voy Al fondo Literalmente hasta el fondo Aunque creo que es lo primero que piensan Creo que lo que piensan Al del fondo Tampoco no hay mucho que elegir, ¿no? Yo decía ese Este es Está pegado aquí en la parada izquierda No sé, ¿eh? Él ahora mismo ha visto Donde hemos reparado el generador Ahora Voy a decir Vale Habéis ido A ese Vais a ir al más cerca, ¿no? Cuidado con las putas trampas, chaval Míralo No joda Pues si estaba Si se ve que está ahí, coño Si, dos leches A ver, ¿cómo lo hago yo este? Para que se recupere Sin la ayuda Y encima ¿Qué dices? Es un 360 Lo que se hace en el PC Pero aquí al menos se puede hacer algo Vale, lo has visto Vale, entiendo No, joder Venga Venga, sí De primeras Venga, chicos Es que de verdad Me he hecho Qué asco de personas, tío Y la abres Bueno, estos son los típicos chulos, macho Sí, es de los típicos chulos, verás Recupera, recupera, recupera Sí, sí Lo malo Lo malo es que como necesitamos ayuda La llamada No, no creo Sí, necesitamos ayuda Me encanta como es Necesito que me pilles Necesito que me pilles Pero ya Necesito que me pilles ya Necesito que me pilles ya Pero de inmediato No, ahí a mí me cuelgas No, qué bueno eres, tío No, pero Venga, píllame más, tío Píllame más Venga Píllame Creo que tengo tiempo aún Píllame Venga Eso es, venga Tú sí Tú sí Eso Te pasa Por Gilipollas Eso te pasa por gilipollas Chula y mierdas Ala Es que eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonto Es que te han hecho una Y te han hecho dos Es que eres doblemente tonto Es que eres imbécil Es que eres imbécil Es que de verdad Encima de chulos gilipollas Es que encima Chulos gilipollas Que te estoy haciendo que me pilles Y yo forjeando Es que eres gilipollas Bueno, chavales Hasta aquí en el video Espero que os haya gustado Que os haya encantado Eso, eso Ahí, pasando la ley Es que es gilipollas Es que encima es tonto el culo Suscripción Like Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Y chao, chao Y chao, chao